Los representantes de la sociedad civil del distrito de Tambogrande llegaron hasta nuestra ciudad a realizar públicamente graves denuncias en contra del actual alcalde de la misma jurisdicción, Francisco Ojeda, por supuestos delitos de peculado, corrupción y nepotismo. Según indica el asesor legal de la sociedad civil, el abogado Henry Rufino, existen unas fotografías de cómo los vehículos con el logo de la municipalidad de Tambogrande eran usados para transportar agregados hacia una de las propiedades del alcalde Francisco Ojeda. En ese video se puede apreciar este volquete de la municipalidad de Tambogrande llevando material de construcción como es hormigón, agregados o que se llama, a las instalaciones de uno de los terrenos pertenecientes al colegio que es de la propiedad del señor alcalde que todo Tambogrande sabe, donde ingresa y se ve también que ingresa al local del señor alcalde y deja material de construcción. Más de tres volquetes, en el video pueden apreciar el logo de la municipalidad, lo cual también merece ser investigado, porque eso en el derecho penal se tipifica como el delito de peculado. Informó que desde el año 2013 se ejecuta en Tambogrande el proyecto de agua potable por un monto de más de 24 millones de soles y hasta la fecha no se culmina la obra porque la empresa la ha abandonado. Se indicó que esta fecha el alcalde Francisco Ojeda no brindan ni con la explicación respecto a este caso. El tema millonario del agua potable, 24 millones que se designó el estado, 24 millones para Tambogrande, para Cruzeta se designó 11, 12 millones, Pedregala, Peñita y no hay agua potable. En Tambogrande solamente se hizo, se excavó en Girón, Lima y no hubo más. ¿Desde qué año fue eso? Desde el año pasado y la empresa se fue. ¿Esta obra está paralizada? Está paralizada, ya no hay agua. ¿Abandonada? Abandonada, ya la empresa se fue todo, en Cruzeta lo mismo, ustedes pueden ir, la población se está levantando, no hay agua potable, los desagües se han colapsado y no hay, y no hay nada. Aquí dice el alcalde que la empresa abandonó, que la empresa no hizo nada y que la culpa es de la empresa y que él hizo todo. ¿De qué empresa estamos hablando? Desconozco el nombre de la empresa pero pueden averiguarlo y la empresa se fue y no hizo nada. El presidente de la sociedad civil, Arturo Loaiza, le exige a los representantes de la Procuraduría y del Ministerio se investiguen las irregularidades que ha presentado en el distrito de Tampo Grande y se sancione a todos los que resulten responsables. La justicia como es la Procuraduría, el Estado y también una mente más, como le digo, comprometernos con ustedes como piensas de que esto se salga y se haga un compromiso y que se investigue realmente, que se investigue. No con el fin de que capaz yo haga esta denuncia con el instinto de que el señor alcalde se vaya preso como se está viendo a todas las autoridades, no. Sino para que ya de aquí en Tampo Grande se ponga un punto final y las autoridades que se sientan a trabajar por el bien de acuerdo, porque nosotros cuando pagamos un impuesto para que ellos tengan un funcionario ahí, pues hagan realidad las obras, ¿no?